Muy buenas, ¿qué tal queridos amigos, queridas amigas? Pues muy bienvenidos nuevamente a estos talleres de meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris, Sevilla, vía online. Mi nombre es José Antonio y siempre tengo el placer de poder compartir con ustedes este maravilloso estudio donde unimos un conocimiento y después lo llevamos a la experiencia con una práctica de meditación al final. El objetivo principal de estos talleres es cómo aprender a meditar para personas que se estén iniciando la meditación o no hayan meditado nunca y cómo fortalecer la meditación para aquellos que ya meditan de manera regular o a menudo. Siempre elegimos un tema en concreto que está muy acorde a los tiempos que estamos viviendo y hoy he elegido el título El Arte de la Meditación. Vamos a ver que es todo un arte, meditar. Y vamos a ver todos los beneficios que tiene, que son muchísimos, que es muy necesario incluso. Creo que la meditación a día de hoy es algo súper, súper necesario, muy importante para cualquier ser humano. No importa la edad, no importa el lugar donde haya nacido, no importa la cultura que tenga, las creencias religiosas, políticas, no importa. Vamos a ver cómo el arte de la meditación es maravilloso y puede transformar nuestras vidas, puede transformar toda, toda nuestra vida. Lo cual, si yo transformo mi vida, también puedo ser muy útil y muy de ayuda hacia los demás. Cuando yo cambio, el mundo cambia. Es una frase muy bonita que compartimos siempre desde Brahma Kumaris. Tu propio cambio inspira a que puedan cambiar los demás. Indudablemente, en tus manos no está. Pero ¿no es bonito inspirar a los demás que estén contentos? ¿No es bonito inspirar a los demás que tengan alegría, a que sientan paz, a que experimenten amor, a que compartan felicidad con el mundo? ¿Cuánto cambiaría este mundo si nosotros internamente sintiéramos eso? Y eso es lo que hace el arte de la meditación. El arte de la meditación no es otra cosa que volver a sentir lo que tú eres. Volver a sentir tus cualidades originales como alma. Tales como la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría, la verdad, la fortaleza. Eso en cualidades. Pero después en virtudes, la determinación, la paciencia, la constancia. ¿Cuánto nos gustaría? Y después incluso despiertas poderes también. Unos poderes que son muy naturales y que son muy prácticos para tu día a día. El amordarte, el afrontar, el discernir, el cooperar, el tolerar. Tolerar y almordarse los dos. O sea, que cuán importante es el arte de la meditación. Porque vemos que es necesario para todo ser humano, ¿eh? Que no es solo en un lugar determinado. Sino podemos ver que a día de hoy cómo está el mundo. El mundo es un reflejo de cómo estamos nosotros internamente. Nosotros somos los creadores de lo que está pasando en este mundo. Porque donde se crea todo, en la mente de un ser humano, ¿no? Sí que es verdad que la naturaleza es algo que está creado de forma natural. Pero ¿quién la está maltratando? ¿Quién está provocando que la naturaleza se revele? Es muy interesante también entender esto, ¿no? Y el arte de la meditación también es adquirir un conocimiento. Yo no puedo meditar si no tengo antes un entendimiento, un conocimiento de algo, de lo que es la meditación. Entonces eso es lo que siempre compartimos. Siempre en primer lugar compartimos un conocimiento. Que nos ayude a tener un entendimiento. Para después ese entendimiento llevarlo a la práctica. Para que después se vuelva real. Por eso cuando introducimos la meditación en nuestra vida, a través de un conocimiento, entonces es cuando eso se hace real. Se convierte en una realidad. Y entonces cuando, como os he dicho la frase de antes, ¿no? Cuando yo cambio, el mundo cambia. Yo puedo compartir con ustedes de que soy un ser de paz, de que sí, que soy un ser de amor. Pero si después no lo siento, no lo podré manifestar. Lo cual no me convertirá en un ejemplo. Y eso es lo que hace el arte de la meditación. Convertirte en un ejemplo. Ser un ejemplo para los demás. ¿Cómo quiero que alguien esté feliz si yo no siento felicidad? ¿Cómo quiero que este mundo haya paz cuando yo soy el primero que no me siento en paz? ¿Cómo quiero compartir amor cuando yo soy el primero que no siento amor? Entonces eso es algo muy importante de revisarse, de chequearse. Yo quiero que este mundo cambie. Pero yo ¿cuánto cambio? ¿O qué esperas? ¿A que cambien los demás? ¿A que cambie la sociedad? ¿A que cambie el gobierno? ¿A qué esperas? ¿Creéis que en tu vida puede cambiar alguien por ti? Porque incluso pueden cambiar las personas que están a tu alrededor. Pero si tú no cambias... Esto es una cosa que he de tener muy clara. Que el arte de la meditación te ayuda a entenderlo. Tú tienes que hacer tu propio cambio. Tú tienes que hacer tu propia transformación. ¿Qué es lo que realmente tenemos que transformar? Porque sí, como hemos dicho, el mundo es un reflejo de lo que nosotros estamos manifestando internamente. ¿Pero qué creéis que es lo que tenemos que transformar en nuestro interior, en cada interior de cada ser humano? Pues son los vicios que hemos creado. En India le llaman el ego de la conciencia de cuerpo. ¿Y sabéis cuál es el ego de la conciencia de cuerpo, no? Que todos nos identificamos con él. Es como el falso personaje que has creado de ti. Y te has identificado con él. Y entonces, en base a ese personaje, en base a ese personaje, vives. Vives en base al nombre. Vives en base al rol. Vives en base a la educación que has recibido. Vives en base a la cultura, a la lengua. A los hábitos que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida. Y uno podrá decir, José, es que eso es lo normal. Si yo me he educado con esta cultura. Si yo he nacido con estas costumbres. Si mi padre me ha inculcado estas palabras. Es normal que yo ahora me manifieste de esta manera, ¿no? Pues sí. Por eso cada uno nos manifestamos de forma diferente. Y es normal en ese sentido porque es lo que hemos adquirido. Pero, ¿sabéis una cosa muy interesante? El arte de la meditación es darte cuenta de que eso es algo adquirido. O sea, que eso no es lo natural en ti. Cuando nace un bebé, lo natural en él no es el carácter que le inculca a su padre. Eso es progresivamente con el tiempo. Pero el bebé no tiene ningún carácter. Así que es verdad que podemos ver ya a día de hoy que nacen niños pequeños con mucho genio, ¿no? O con muchas cualidades. Que nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? También tiene su sentido. ¿Por qué? Porque son signos muy claros de que el alma toma otro cuerpo, ¿no? De la reencarnación. Pero eso es aparte. Más allá de que puedas creer o no. Vamos a enfocarnos en este nacimiento, como yo digo, ¿no? Que es el más importante. Y es el único que tú conoces. ¿Cuánto puedo cambiar? ¿Cuánto puedo cambiar ese carácter que yo creo que soy? ¿Cuánto puedo cambiar mi forma de pensar? ¿Cuánto puedo cambiar mi forma de sentir? Mi forma de expresarme. Mi forma incluso de comportarme y de relacionarme en esta vida. ¿Creéis que es posible que la podáis cambiar? Porque lo mismo pensáis que no. Yo al principio, antes de meditar, antes de descubrir el arte de la meditación, pues pensaba de que a mí ya no me iba a cambiar nadie. ¿Quién me va a cambiar a mí? Oye, si yo tengo este carácter. Si es que soy igual que mi padre. Y encima te lo refuerzas, ¿no? Encima tus familiares o tu abuela te dicen, ay, hijo mío, eres igualito a tu padre. Y así te morirás. Y yo cada vez que escuchaba eso, me entraba un pellizco en el estómago. Y no es porque mi padre fuera malo, ni mucho menos, ¿no? Sino porque es como que yo quiero ser algo mejor. Yo quiero ser bueno. Yo no quiero tener miedo. Porque, por ejemplo, mi padre sí me inculcó mucho miedo. Después de una maravillosa persona, un alma maravilloso, que incluso él mismo ha transformado ese miedo. Qué curioso. Porque es un rol, acordaros. Y si sus padres le inculcaron miedo, pues entonces él que me puede inculcar a mi miedo. Y por eso muchas veces los hábitos y las costumbres van de generación en generación. Y se van inculcando unos a otros. Ahora, pero acordaros, es algo inculcado. Es algo adquirido. No es lo natural. Por eso es muy importante integrar la meditación en nuestras vidas. Porque el arte de la meditación te ayuda a descubrir en tu interior qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y cuando hablamos de lo falso, es aquello que tú has adquirido, que no es natural en ti. Pero a día de hoy prevalece eso que has adquirido. O sea, a día de hoy en nuestra mente, sobre todo en nuestro subconsciente, lo que prevalece es lo falso. Lo falso que he ido adquiriendo. Y eso es lo que se ha ido manifestando en nuestra mente. Ha ido tomando poder. Y es lo que está aquí grabado fuertemente en el subconsciente. Como un programa que hay en tu mente. Y que eso es lo que tú manifiestas en tu vida. Y ya es que casi todo ser humano lo manifiesta. Porque ¿quién no vive en base al ego? ¿Quién no vive en base a los apegos? ¿Quién no vive en base a los deseos y las expectativas? ¿Quién no vive en base a la ira? ¿Quién no vive en base a la avaricia? Observad vuestra mente. Y después eso ha creado muchas debilidades, muchos defectos. Entonces, ¿cuán importante es identificar esa conciencia? Hacerte consciente de ella para poder transformarla. Ese es el arte de la meditación. El arte de la meditación es transformar. Volver a sentir quién soy. Y transformar toda la negatividad que hay en mi mente. Por eso no es tan fácil meditar. Por eso es todo un arte. Y por eso requiere mucho esfuerzo. Pero es un esfuerzo sutil. No es un esfuerzo físico. Porque hacemos muchos esfuerzos físicos en este mundo. Pero ¿cuánto nos trabajamos nuestra mente? Conozco muchos amigos y amigas que van de retiro. Y que hacen cosas maravillosas. Y que se sienten muy bien. Pero ¿cuánto me enfoco en transformar la negatividad que hay en mi mente? Que eso es lo fundamental que te ayuda a la meditación. Por eso muchas veces puedes decir a alguien. Sí, yo llevo meditando 20 años. Muy bien. ¿Y cuáles son tus pensamientos todavía? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuáles son tus palabras? Entonces, eso lo decanta todo. La persona que medita realmente. Hay una grandísima transformación en sus pensamientos. Hay una grandísima transformación en sus sentimientos, en sus palabras, en su comportamiento. En la actitud que tienen sus relaciones. Eso es lo que yo siento ahora. Que ha cambiado todo eso. Mis relaciones son muy buenas. Me llevo bien con todo el mundo. Mis pensamientos también han cambiado un montón. Mi mente está mucho más calmada. Más tranquila. No está tanto en el pasado ni tanto en el futuro. Vive el momento presente. Por eso es todo un arte meditar. Porque te ayuda a todo eso. A tener buenos sentimientos hacia incluso las personas que no se comportan mal. Que se comportan mal, perdón. Y eso no es que justifique, como siempre os digo, el comportamiento de esa persona. Pero sí te ayuda a entender de que detrás de ese comportamiento hay una razón que no sabemos. Y si no, observate a ti. Esa es otra cosa que te ayuda al arte de la meditación. A entenderte a ti. Lo cual te ayudará a entender a los demás. ¿Veis lo importante que es la meditación? El arte de la meditación es que es súper importante. Y por eso os he dicho que no tiene nada que ver con tus creencias, que no tiene nada que ver con tus ideas políticas. Que tú puedes ser cristiano a nivel de creencia o budista o incluso practicarlo. Pero, ¿cómo está tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos tienes hacia ti mismo? ¿Qué tipo de pensamientos tienes hacia los demás? ¿Qué tipo de sentimientos? Hacia ti y hacia los demás. Y eso es lo importante. Y en el fondo eso es lo que queremos todos. Por eso vuelvo a mencionar que el arte de la meditación nos ayuda a todos los seres humanos. Porque en el momento que tú vuelvas a sentir que eres un ser, el papel que tú interpretes en esta parte humana, en esta vida humana, será diferente. No tendrás que cambiar de personaje. No tienes que cambiar de lugar, que muchas veces es necesario. No tendrás que cambiar de ropa o de look. Sino es un cambio más interno. Es un cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia no es otra cosa que volver a sentir lo que tú eres. Y desde ahí, ahora expresarlo a través de este vehículo que es el cuerpo. Siempre también lo menciono, el cuerpo es nuestro vehículo. Es muy necesario para vivir. Es imprescindible. Si no tengo un cuerpo, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me comunico? Pero, ¿desde dónde me comunico? Entonces, ahora nuestra comunicación, nuestra utilización del cuerpo, es a través del ego. Por eso, todo lo que hacemos, o prácticamente todo, es negativo. Hacemos muy pocas cosas positivas. Muy pocas. Sin observarlo a lo largo del día. ¿Cuántas veces criticamos? ¿Cuántas veces nos quejamos? Si apuntáramos en un papel todas las veces que nos quejamos, que criticamos, que nos preocupamos, que nos enfadamos, que sentimos miedo, que sentimos celos, que sentimos rechazo, inseguridad. Ahora, creo que no tendríamos papel, ¿no? Para apuntarlo. Entonces, acordaros, es un reflejo claro de lo que hay en nosotros internamente. ¿Creéis que si tus pensamientos son positivos, tú vas a criticar? ¿Te vas a quejar? ¿O en vez de quejarte, agradecerás? En vez de criticar, verás las cosas buenas de los demás. Es el sentimiento que tengo ahora, desde que empecé a meditar. Desde que descubrí el arte de la meditación. ¿Veis que es todo un arte? Y es todo un arte porque no es fácil. Porque a día de hoy, como está nuestra mente, como está el mundo, como están las redes sociales, no nos invita a meditar. Porque ya sabéis, y vamos a explicar ahora los pasos de la meditación. El primer paso muy, muy importante y fundamental que requiere el arte de la meditación es pararse. Y ese, precisamente, es el paso que más trabajo le cuesta al ser humano. Bueno, no pararse físicamente, porque nos paramos seguramente muchas veces al día. Nos sentamos, vemos la televisión, observamos el móvil, llamamos por teléfono a alguien, nos paramos con alguien en la calle y compartimos. Pero ¿qué compartimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué vemos? Entonces, ¿cuán importante es lo que vemos a través de estos ojos? ¿Lo que escuchamos a través de los oídos? ¿Lo que hablamos a través de nuestras palabras? ¿Lo que tocamos? ¿Lo que comemos? ¿Cuán importante? ¿Cuánta repercusión tiene eso en nuestra mente? Entonces, la meditación te invita a pararte y a observarte internamente, que creo que es lo que más trabajo cuesta al día de hoy, al ser humano. Mira que el ser humano, como muchas veces os he comentado, hace deporte de riesgo, hace barbaridades, está al límite de jugarse la vida. Y lo hace, ¿eh? Se propone entrenar, llega al límite con el cuerpo. Pero algo tan sencillo, algo tan sencillo de hacer, no lo hacemos. ¡Qué curioso! Algo tan sencillo como pararte, respirar, relajarte, observarte internamente, aceptar lo que estás pensando y sintiendo, y ahora transformarlo creando pensamientos puros y positivos a voluntad. ¿Hay alguna dificultad en entender el método? Es muy sencillo, ¿no? Parar, observarte internamente, aceptar lo que estás pensando y sintiendo, permitirle que fluya, y ahora transformar, que es crear pensamientos puros y positivos a voluntad. ¿Hay alguna dificultad en entenderlo? ¿A que no? ¿Por qué hay tanta dificultad en hacerlo? Porque todo el mundo lo entiende, pero después no todo el mundo lo hace. Porque yo por experiencia propia me di cuenta de que no es tan fácil. ¿Y sabéis por qué no es tan fácil? Porque ya en nuestra mente hay mucho ruido. Y porque tu propio ego te impide pararte. Tu propio ego, que se instaura en tu mente, te busca miles de excusas. No tengo tiempo, no puedo, en otro momento, esto no es para mí, es que esto de meditar, no, no, esto no es para mí. ¿Cómo es que no es para ti? Si esto le ayuda a todo ser humano. Si esto lo que hace, el arte de la meditación lo que hace es despertar tus cualidades como alma. ¿Cómo es que no es para ti? Es que es tu ego el que pone máxima resistencia. Y entonces no lo haces. Y si no lo haces, pues entonces no puedes llegar a sentir quién eres. Lo cual no vas a descubrir el arte de la meditación. Porque el arte de la meditación te ayuda a entender, a experimentar, para después poder expresar. Por eso para mí, lo primordial en mi vida es integrar la meditación. Bueno, que ya está integrada en mi vida. O sea que para mí meditar, por llamarle meditar, porque yo ya no le llamo ni meditar, ya es algo natural. Es como comer, beber, dormir, todas las cosas que hacemos de forma natural diariamente. Pues eso es para mí la meditación. Es más, lo que hago por la mañana temprano cuando me acuesto es... Cuando me acuesto, digo, cuando me levanto... Es que como me levanto tan tempranito... Lo que hago por la mañana temprano cuando me levanto es meditar. Me lavo mi cara, me tomo a lo mejor un té y me pongo a meditar. Y me pongo a reforzar, a hablarle a mi mente desde el alma. A conectar con la energía suprema, que ya hablaremos ahora más adelante. Y eso te hace empezar el día, no os podéis imaginar. Y ahora, a lo largo del día, párate una y otra vez. Cada vez que quieras, no que puedas. Porque querer... Poder puedes, perdón. Simplemente hay que querer. A lo largo del día tenemos muchísimos momentos para pararnos. Lo que pasa es que se lo dedicamos al móvil. Lo dedicamos a hablar de otras personas. Sin observarlo. Entonces la excusa de que no tengo tiempo... Está movista ya. Sí tienes tiempo. Y el tener tiempo no quiere decir que te lleves una hora meditando. Si tienes que trabajar, tendrás que trabajar. Y tendrás que estar consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Pero es que curiosamente el arte de la meditación a eso es lo que te ayuda. Porque creéis que yo me levanto tempranito para meditar. Porque después eso tiene una repercusión en mi vida. Porque eso hace que después esté contento. Por eso siempre estoy contento. Por eso es difícil que me veáis serio. Y ahora porque estoy grabando. Os estoy compartiendo esta clase con ustedes. Pero si me conocierais en el día a día... A mí me cuesta enfadarme. Mi actitud siempre es sonriente, alegre, con entusiasmo, con felicidad, con sentido del humor. Lo cual eso no se ha hecho en un día. Ya sé que mi naturaleza desde pequeño era así. Pero no era tan constante como lo es ahora. Entonces eso es lo que llama mucho la atención a todas las personas que me conocen, ¿no? O que se relacionan conmigo. ¿Cómo puedo mantener esa alegría, ese entusiasmo, esa felicidad, ese amor, esa paz? Constante a lo largo del día. Un día tras otro. Cuando ves a las personas y un día puedes estar contento. Pero al otro día tienen una carita. Y eso es porque no se está bien internamente. Entonces eso es lo que llevo trabajando muchos años. 14 años. Y mucha gente me pregunta. Bueno José, ¿y cuánto tiempo has tardado en alcanzar este estado? ¿Y sabéis lo que le digo? En sentir que tú eres paz, tú eres amor, felicidad. Todas esas cualidades se tardan un segundo. Ahora, depende del esfuerzo que tú hagas. Depende del esfuerzo que tú hagas. Acordaros de estas palabras. Depende del esfuerzo que tú hagas. Se hará más constante o menos constante en tu día a día. Si tú te paras una vez por semana. Pues no quieras despertar la paz en ti constantemente. Si tú te paras una vez cada día. Pues esa paz se despertará más en ti. El amor, la felicidad. Si tú te paras dos o tres veces cada día. Pues entonces eso llegará a un momento de que se hará natural. Entonces esto sí que es muy importante de entender. El arte de la meditación depende del esfuerzo que tú hagas. Si tú quieres sentir paz, depende de las veces que tú te pares y te repitas en tu mente que soy un ser de paz y lo experimentes. De acuerdo a ello, va a ser el grado que tú vas a experimentar en tu día a día. ¿Cuánto tiempo? Mucha gente me dice, José, ¿cuánto tiempo? Dependiendo del esfuerzo que tú hagas. Indudablemente hay hábitos ahí que llevan mucho tiempo en nuestra mente y que no van a desaparecer en un día. Pero puedo garantizar que cuando tú integras la meditación en tu vida y te pones firme y te das cuenta de que eso es lo primordial para ti, para sentirte bien contigo y después sentirte bien en este mundo. Los cambios llegarán muy rápido. Habrá cosas que tengamos que llevarnos toda nuestra vida para transformarlas, pero no pasa nada. Y lo que uno disfruta en el camino, yo sé que todavía tengo muchas cosas que transformar, pero no os podéis imaginar todo lo que he transformado. ¿Cuánto disfruto de poder transformar, transformar y sentir que cada vez puedo transformar más? Hasta el punto de que mi estado estable es la paz, el amor. Por eso me mantengo alegre, por eso me mantengo feliz a lo largo del día, aunque incluso en mi mente o en mi sentimiento todavía haya negatividad. Pero es como que ya no tiene la fuerza suficiente para manifestarse, ni en mis palabras, ni en mis acciones. Eso es muy bonito, ese es el arte de la meditación. Pero todavía tengo que limpiar internamente muchos pensamientos, muchos hábitos, pero ya hay mucho avanzado. Hasta el punto, como os he dicho, de que es raro que me podáis ver enfadado, es raro que me podáis ver serio. Trabajo en un colegio, con niños pequeños, bueno, uno de mis trabajos, tengo muchos trabajos, ahora trabajo muchísimo. Pero es muy bonito porque no lo considero un trabajo, lo considero un servicio. Trabajo con niños pequeños, trabajo con niños adolescentes, trabajo con personas adultas, trabajo con personas mayores. Lo cual me fascina porque lo considero como un servicio. Y de verdad, el mayor servicio que hago es mi actitud, mi ejemplo. Siento que con mi actitud, con mi entusiasmo, con mi alegría, es lo que más transmite a los demás. Después, indudablemente, tienes que tener unos conocimientos, ¿no? Pero lo más importante en esta vida es la actitud, es tu conciencia. Entonces, me di cuenta de que incluso el otro día me dijo un niño pequeño, ¿no? En el colegio, pues le tuve que llamar un poco la atención porque estaba haciendo cosas que no eran correctas. Y me mira y me dice, José Antonio, tú vas a estar riñendo, estás riéndote. Dice, me estás riñendo y te estás riendo. Y el niño se quedaba un poquito así mirándome como diciendo, vaya. Porque normalmente el que riñe está serio, muy ceñido, ¿no? Pues hasta riñendo estaba riéndome. Pero es curioso porque cuando tienes esa actitud, después es como que los demás la sienten mucho más y te respetan. Y los niños te hacen caso. Porque eso es lo que quieres que tú le transmitas, amor, paz, felicidad. Pero no solo los niños, sino todo ser humano. Entonces, muchas veces he escuchado la frase, ¿no? Es que cuanto más bueno eres, peor. No, no, no. ¿Desde dónde soy bueno? Si soy bueno desde el alma, eso no puede. Las personas te respetan. Si tú llegas a un sitio y lo que te transmite es amor, paz, felicidad, al principio puede que la gente le choque un poco, ¿no? Y digas, oye, mira, este está atordiando riéndose. Pero después la gente te respeta. Y te respeta por esa actitud. Porque se sienten bien contigo. Esto es muy importante también de entender. Entonces, meditar, el arte de la meditación te ayuda a eso. A tener un respeto hacia ti mismo y que los demás también te respeten. Pero tú no tienes que pedir respeto. Tú tienes que respetarte por lo que eres. Y eso de forma automática los demás te respetarán. Por eso el arte de la meditación no es cualquier cosa, ¿eh? Hay muchos matices. ¿Habéis visto todas las cositas y todos los beneficios que nos da? Pues espero que a partir de ahora integréis la meditación en vuestras vidas. Porque hay una parte muy importante todavía. Mucho más. Como por nosotros mismos es casi imposible que tú puedas desprenderte de toda la negatividad que hay en tu mente. Obviamente, el arte de la meditación te ayuda, en segundo lugar, a sentir la energía más poderosa del universo. Si ya es un arte sentir lo que tú eres y ver toda la repercusión que tiene eso en tu vida, imaginaros poder sentir la energía de Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto podría cambiar nuestra vida? Creas o no creas. Porque aquí no estoy hablando, como siempre os digo, de una creencia. Sino aquí estoy hablando de la experiencia. Pero cuán importante es entender quién es ese ser, dónde está y cómo podemos sentirlo. Porque esto nos va a ayudar a poder experimentarlo. Si yo creo que Dios está en todos lados, que es el primer concepto que tenemos todos los seres humanos, que es omnipresente, que está en todos lados. Y ahí estoy equivocado. Porque si está en todos lados, ¿a quién recuerdo? Una cosa es que tú puedas sentir en cualquier lado a Dios. O sea, tú puedes estar en la playa, tú puedes estar en la montaña y tú puedes sentir a Dios. ¿Veis? Tú puedes sentir a Dios. Pero eso no quiere decir que esté en todos lados. No, no, no está en todos lados. Igual que puedes creer que Dios está dentro de ti y tú crees que si Dios estuviera dentro de ti, ¿tú te sentirías como te sientes? ¿Eh? No te sentirías como te sientes, ¿a que no? ¿Eh? Entonces son conceptos erróneos que tenemos. Creemos que Dios está dentro de nosotros. Y estoy como estoy. Creo que Dios está en todos lados. Y mira el mundo como está. Y encima, ¿a quién recuerdo? Y siempre me gusta poner el ejemplo del sol. El sol da vida y da energía a toda la tierra. Pero el sol no está en todos lados. El sol está en un lugar en concreto. Pues igual este estudio nos ayuda a entender de que Dios no está en este mundo físico. Por eso siempre, cada vez que mencionamos a Dios, esto es muy importante de entender. Miramos al cielo. Porque tú, el alma, sabes dónde está ese ser. Tú, el alma, sabes que ese ser es tu padre. Aunque ahora mismo no creas en él. Porque el que no cree en él es tu ego. Eso me pasaba a mí. Mi ego, el personaje, José, como se había educado con la no creencia, pues no creía en ese ser. Pero por eso no os digo que es algo que os tengáis que creer. Es algo que tenemos que experimentar. ¿Cuándo puedo sentir realmente a Dios con mi mente y mi intelecto? Porque con eso es lo que lo sentimos ahora. Si el alma está en un cuerpo, el alma no va a viajar al mundo incorporal que es donde está Dios. Bueno, el alma viaja con la mente y el intelecto. ¿Y por qué el alma puede viajar con su mente y intelecto a ese lugar? Porque todas las almas venimos del mundo incorporal. Otro ejemplo que siempre me gusta poner. Si tú te pierdes la cabeza y te olvidas de ti, ¿cómo te vas a acordar de tus padres? ¿Cómo te vas a acordar de dónde vives? ¿O de dónde vienes? Observarlo en las personas que, por desgracia, pierden su cabecita. No se acuerdan de nada. Pues eso es lo que nos ha pasado como almas, como almas. No hemos olvidado de quién somos. No hemos olvidado de dónde venimos. Y no hemos olvidado de nuestro Padre, que es Dios. Pero en el fondo lo estamos buscando. Y esa es la búsqueda incesante del ser humano en estos momentos. Encontrarse a sí mismo, a nosotros, que somos almas, y encontrar a Dios. Y por eso idolizamos a un cantante, por eso rezamos, por eso creamos templos, ermitas. Porque el alma, en su recuerdo, busca a ese ser. De verdad, todo lo estamos haciendo. Entonces el arte de la meditación te ayuda a sentirlo. No a creértelo, ¿eh? No quiero que te creas lo que te estoy diciendo. No, siéntelo. Para sentirlo, tienes que sentir primero que tú eres un alma. Y te puedo garantizar que lo sentirás. Sí o sí. Pero si no sientes que eres un alma, te lo creerás o no te lo creerás. ¿De acuerdo? Quiero que esto se entienda. No que se crea. Entenderlo. Y ahora os voy a invitar a la experiencia. Y si no lo experimento, acordaros, tengo que tener mucha paciencia. Tengo que ser muy constante. Porque la negatividad que hay en mi mente, el ego, no me va a permitir sentir lo que soy ni sentir a Dios. Entonces eso es lo que hay que conquistar, tu propio ego. No luchando con él, sino desportando la conciencia de quién eres. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues voy a poner un poquito de música. Nos vamos a sentar cómodamente, con la espalda recta pero no rígida. Vamos a sentir como a través de la respiración nuestro cuerpo se relaja. Y vamos a sentir como a través de la respiración nuestra mente también se va calmando poco a poco. Sigue respirando suave y profundamente. Sigue observando como la respiración te hace calmarte internamente. Incluso te ayuda a recolocarte internamente. A hacerte consciente de este momento. Del lugar donde estás. Del sonido de la música. Incluso déjate llevar por el comentario de meditación. Ahora suelta todo el pasado. Suelta todo el futuro. Ahora esté consciente de este momento presente. Y observa todo lo que ocurre en tu interior. A nivel de pensamiento y de emociones. Observa todo lo que ocurre en tu interior. De esta manera nos hacemos consciente de ello. Nos hacemos consciente de lo que pensamos y sentimos. Y ahora observarás como todo se va calmando. Se relaja tu cuerpo. Se calman tus emociones y sentimientos. Se calma tu mente. Y ahora te invito a que lleves toda tu atención al centro de tu frente. Y visualices ahí en el centro de tu frente un pequeño punto de luz. Visualiza en el centro de tu frente un pequeño punto de luz. Una estrella brillante. Consciente. Obsérvala. Ahí en el centro de tu frente. Flotando. Una pequeña estrella de luz. Y ahora con un solo pensamiento. Conviértete en esa pequeña estrella de luz. Siente que eres un pequeño punto de luz consciente. Una maravillosa estrella. Brillante. Siéntelo. Y repítelo en tu mente. Soy un pequeño punto de luz consciente. Soy un alma. Un alma de luz. Un alma llena de luz. Un alma llena de amor y de felicidad. Repítelo en tu mente. Soy un pequeño punto de luz. Un alma. Llena de luz. Llena de paz. Llena de amor y de felicidad. Llena de sabiduría y verdad. Ahora lo puedo sentir. Ahora lo puedo experimentar. Me experimento como un pequeño punto de luz. Que le da vida a este cuerpo. Siéntelo. Siente que el cuerpo es un vehículo. Y que tú, el alma, ese pequeño punto de luz, le da vida a este cuerpo. Siente ahora, ahí en tu mente, ese contraste. Y sigue repitiendo en tu mente. Yo soy luz. Yo soy un alma llena de amor y de sabiduría y de sabiduría y de verdad. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy un alma. Yo soy un alma. Soy un alma. Soy amor y felicidad. Siéntelo. Experiméntalo. mantente en esta conciencia en esta experiencia la de ser un pequeño punto de luz un alma y ahora en esta conciencia podemos hacer un viaje con nuestra mente y nuestro intelecto a un lugar que está más allá del cielo y las estrellas un lugar donde solo existe luz una luz roja dorada visualiza incluso ese lugar en tu mente un lugar lleno de silencio lleno de silencio lleno de paz donde siento que residen otros seres de luz como yo otras almas pero en ese lugar reside un alma muy especial un alma que brilla por su hermosura la visualizo también mi mente ese alma, ese ser es como si fuera un sol espiritual y me acerco a ese alma hasta el punto que recibo su luz recibo su paz recibo su amor y su felicidad siento como la energía de ese maravilloso ser me envuelve completamente hasta el punto que siento como limpia toda la negatividad que hay en mi mente siento como la energía de ese ser siento como la energía de ese ser fortalece mi luz fortalece mi paz fortalece mi amor y mi felicidad al limpiar toda la negatividad que hay en mi mente y ahora voy a compartir su energía con el mundo comparte su luz su paz su amor y su felicidad con toda la humanidad con la naturaleza con los animales con todos los seres vivos con todos los seres humanos comparte la energía que recibes de este maravilloso ser y te convertirás en un faro de luz en un faro de paz en un faro de amor y de felicidad para el mundo siéntelo experimentalo compártelo con el mundo soy un faro de luz soy un faro de paz soy un faro de amor y de felicidad para el mundo y ahora guarda esta experiencia en tu corazón sabiendo que puedes volver a sentirlo cada vez que sientes quien eres y viajas a este lugar con tu mente, tu intelecto y puedes compartir su energía con el mundo ahora respiro suave y profundamente voy moviendo mi cuerpo de manera suave abrimos los ojos y lo hemos cerrado y sonreímos y sonreímos eso es lo que más te ayuda al arte de la meditación a sonreír a que tu cara cambie tus palabras, tu mirada tu comportamiento, tu actitud notarás el arte de la meditación muy bien espero que hayáis disfrutado del taller de la experiencia de meditación si ha sido así ya sabéis que le podéis dar al me gusta o al like aquí abajo aquí abajo después del vídeo en el apartado de comentarios podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas que os contestaré con mucha paz mucho amor y mucha felicidad muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y para ayudarnos a crear esta energía tan maravillosa el arte de la meditación muchísimas gracias que ya sabéis que tenéis que tener mucha determinación mucha paciencia y mucha, mucha constancia y el éxito estará garantizado muchas gracias nuevamente que paséis un feliz, feliz fin de semana y que nunca dejéis de sonreír Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti